¡Ah! Los hijos, nuestros hijos, esos seres que cuando nacen y llegan a nuestro hogar, hacen de él la dicha, la alegría de nuestros hogares. Pero, los hijos, los hijos son fuente de alegría o de tristeza. El hijo sabio sabe alegrar a sus padres, pero el hijo necio es la tristeza de sus padres. Amigas, amigos, siempre pero siempre debemos ser sabios en cuanto a la relación, al respeto, a la veneración que estamos obligados a tenerle a nuestros padres. Ellos nos dieron la vida, ellos nos cuidaron, nos educaron. Desde luego, que nosotros, como hijos, debemos de ser hijos sabios y darles toda la alegría que nuestros padres merecen. De ningún modo ser hijos necios, pues, entonces, estaríamos asumiendo el carácter de hijos que le dan tristeza a sus padres.